¿Ya? ¿Grabando, no? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos a mi canal, vuestro canal. ¿De qué va el vídeo? Os lo explico. Jamás en la historia de mi canal un tuit fijado ha creado tanta polémica. ¿Ha suscitado tanta polémica? Pues bien, este tuit pertenece al último vídeo que hice de mi sección Viaja con ADE, donde visito el monasterio de piedra del pueblo de Nuevaros, en Zaragoza. Como bien sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento, recibo infinidad de mensajes, cientos de mensajes. Obviamente no los puedo leer todos, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Pero eso sí, cuando puedo intento echar un vistazo y obviamente aquellos que son mensajes agradables, que valoran tu trabajo, pues le doy un me gusta. ¿No? Este mensaje en concreto, con las cuatro primeras líneas, viene a decir que, oye, felicidades Antonio David, porque en tus últimos vídeos, los dos últimos vídeos has conseguido más de 300.000 visualizaciones, sin llegar a tocar la temática del salseo, del mundo del corazón. Como bien sabéis, cuando los tweets, cuando los mensajes son demasiado largos, solamente aparecen las tres o cuatro primeras líneas y después pone leer más. Yo les di a leer más y aquello era un mensaje bastante, bastante largo, con 15, 16, 18 líneas. Entonces, no lo leí entero. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo fijo ese tweet y ¿dónde está mi fallo? Pues mi fallo está en no leerlo entero, porque esa opinión de este seguidor, todos estos youtubers están ganando dinero a tu costa. Voy a leeros el tweet. Enhorabuena por las 320.000 visualizaciones y por lo cerca de 4.000 likes. Solamente el señor Antonio David Flores consiguiendo las cuatro primeras líneas y ya no leo más. Continúo dándole al leer más y el mensaje es el siguiente. Antonio David Flores consiguiendo estos datos en visualizaciones y likes a un único vídeo donde la temática es cultura y nos enseña geografía de España. El resto de youtubers siguen aprovechándose de este hombre para hacer negocios y ganar mucho dinero a costa de Antonio David. Las personas estamos cansadas de la misma mierda que vemos en televisión en televisión y en YouTube. Sí, por ahí. YouTube basura. Javi Oliveira. Javi Oliveira. Juanjo Menéndez. Carismán. Maika Vasco. Marina Esnal. Diego Arrabal. Muestra de YouTube y periodistas que a día de hoy el único contenido para ganar dinero es el mismo. Va que... no sé, no entiendo aquí. Y la fábrica de la tele. Enhorabuena Antonio David. Las personas estamos cansados de mierdas en televisión y en YouTube. Queremos contenido como el último vídeo. Y con una persona en frente del canal con don de gente es y comunicativa y empática. Sigue así los youtubers y televisión te han dado por muerto. Olé tu style que con un solo vídeo la hostia que has dado a redes sociales y medios de comunicación y ya no leo más. Tengo que aclarar que mi relación con mis compañeros youtubers es buena. Es decir, no tengo problemas con ninguno de ellos excepto con uno. Con uno el cual me está sometiendo a un acoso y derribo quizás en su canal desde hace más de un año. Con uno que no veo su canal porque no me interesa absolutamente nada. Pero sí que la gente me envía vídeos y me envía clips de cómo me difama. Llego sobre las 9 de la noche a mi casa después de un día en el despacho de mis abogados, digamos bastante complicado. Recibo la llamada de una persona a la que quiero mucho y quiere mucho a mi familia, que es Loli Huertas. Y Loli me dice, oye Antonio David, resulta que Enrique, el youtuber, que no tiene nada que ver con este otro del que os estaba hablando, está haciendo un directo y él y sus colaboradores te están poniendo a parir por un tweet que has fijado donde el mensaje viene a criticar a tus compañeros youtubers y entonces al haber fijado el comentario, al haber dado el me gusta, pues es como que estás de acuerdo con el tweet. Loli, a ver, pero exactamente qué dice, búscalo, búscalo. Bueno, pues abro mi portátil, me meto y veo el mensaje, veo ese tweet. Efectivamente, cuando lo leo entero, la crítica que hace esta persona libremente con respecto a mis compañeros youtubers, pues no estoy de acuerdo con ella. Y le digo, oye Loli, pues sí, he fijado el tweet hace unos días y bueno, pues me he equivocado, no lo he leído entero, ¿qué vamos a hacer? Recibo un montón de mensajes y oye, pues no lo he leído entero. Pues bueno, hay que ver porque lo que están diciendo de ti, porque la veo, joder, la veo súper angustiada, la veo mal y me dice, voy a entrar en el directo, voy a entrar en el directo y lo voy a aclarar y voy a decir que he hablado contigo y que el tweet tú lo has fijado pero no lo has leído entero. Y le digo, bueno, pues vale, pues me parece bien, oye, pues entra si quieres y diga además de no haberlo leído, pues oye que le pido disculpas y que lo siento y que voy a quitar el tweet como fijado. Bueno, me pongo a ver el directo. En el directo de Enrique, me están haciendo un traje por haber fijado un tweet. Porque la opinión de esa persona critica a mis compañeros youtubers. El inicio de la tercera guerra mundial. Un despropósito. A Antonio David hay que lapidarlo y llevarlo a la hoguera. Cuando Enrique está haciendo el directo, es tal la hostilidad de los comentarios de sus colaboradores. Es tal la beligerancia que tienen los mensajes en el chat, que no es capaz de decir, oye, igual esto se nos está yendo de las manos por un tweet. ¿Alguien puede pensar como yo me siento? ¿Es tan fácil despellejar a una persona por unas cuantas de miles de visitas? Una vez que termino esa llamada, la máquina de picar carne continúa funcionando. Es decir, no ha servido en absoluto nada que yo haya entrado por teléfono, haya pedido disculpas, haya reconocido un error y haya dicho que se enzanja la polémica. Ahora, ahora hay que entrar en debatir las formas de Antonio David. Porque claro, que se ha sido un chulo, que se ha sido un prepotente, que se ha sido, que se ha sido, que se ha sido, pero ¿de qué se cree? Perdón. ¿Perdón? 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 Creo que mi llamada fue la que fue. Educado, correcto, le hice saber, que tiene mi teléfono, que me podía haber llamado para contrastar si ese tweet que yo había fijado, primero lo había fijado yo. Segundo, si lo había leído entero, tercero, si sabía el contenido y si cuarto estaba de acuerdo con lo que ese hombre había escrito en ese tweet. Pero no. No, ¿por qué? Porque ya lleva semanas haciendo vídeos míos, haciendo vídeos de Marta, mi pareja, donde resulta que le dan más de 20.000 visualizaciones. Cuando la media de sus vídeos no llega a 5.000, pero claro, si te pegas y haces tres o cuatro vídeos, y cada uno de ellos, cada vez que hablas de Antonio David, son 20 o 25.000 visualizaciones. No te interesa contrastar, llamar, mandarle un mensaje a Antonio David para decir, oye, mira, lo de este tweet es cierto. ¿Tú opinas lo que dice este señor? No, eso no interesa. Por lo tanto, veo que aquí la amistad, cero, la cordialidad, cero. Lo que interesa, ¿qué es? La pasta, las visualizaciones. Y si hay que llevarlo a la hoguera, lo llevamos a la hoguera. Abundo un poco más en el tema. Me pongo a investigar estos días, miro cosas, y ¿cuál es el detalle que me llama muchísimo la atención? Que el tweet, el mensaje que escribe este señor, y que yo lo fijo, no menciona a Enrique. ¡No menciona a Enrique! ¡Cuidado! Y digo yo, o sea, te marcas un vídeo, te marcas un directo, y a ti no te ha mencionado este señor. ¡Ah, calla, espera! Él diría. Abandero el tema de la polémica del tweet. Quedo fenomenal con mis compañeros porque los estoy defendiendo. Y encima, me alío con el youtuber traidor. que me pide permiso para poner un trocito de mi vídeo o yo no sé qué historia. ¿Perdona? ¿Todo esto para qué? ¿Para tener repercusión? ¿Para que la gente te conozca un poquito más? ¿Lo entiendo? Sí, yo lo entiendo, de verdad. Pero igual hay otras formas. Igual hay formas. Y formas. Y las tuyas han sido muy sucias. Eso sí. De igual manera que yo pedí disculpas, expliqué que no había leído el tweet entero. E intenté zanjar la polémica porque lo que no iba a hacer era, en esa llamada de teléfono, encima, darle las gracias a todos por haberme hecho un traje y haberme llevado a la hoguera. Cuando pasan unos días dice que ha recapacitado, que ha visto las cosas, que han hablado amigos con él, y entonces pues reconoce que se ha equivocado. Pide perdón y aquí ya se acaba. Bueno, pues entonces nada. Tengo que decir que de la misma forma me sentía la obligación no de defenderme. De verdad, no de defenderme. Pero sí de hacer un pequeño vídeo con la intención de aclarar, quizás, la polémica del tweet de Ade. También tengo que decir algo. Me ha mandado un audio donde me pide disculpas a mí por lo que ha hecho. Me dice que ha retirado los vídeos. Me pide disculpas también por cómo ha machacado a Marta durante estas semanas atrás en diferentes vídeos. Y yo, Enrique, desde aquí te digo que acepto tus disculpas. No hay más. Ya está. No hay más. ¿Bien? No habías pensado tú en tu vida que un tweet te iba a generar tantísimas visitas, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a hacer las cosas bien, hombre. Vamos a hacer las cosas bien que no cuestan ningún trabajo. Porque, insisto, tienes mi teléfono y, de la misma forma que me llamas para preguntarme cosas, para pedirme información y tal, pues, joder, podrías haberme llamado también. Ahora dirás, no, es que no me escribe, es que no me contesta, es que, Enrique, es que yo no hablo con ningún youtuber, no hablo de mis temas. Si me llamas para preguntarme por otra cosa, por cómo está el tiempo en Málaga, pues te digo que estamos a 14 grados, ¿ok? Pero no para hablar de mis cosas. Porque no estoy hablando de mis cosas, porque no quiero dar explicaciones de mis cosas. Pero acepto tus disculpas, ¿ok? Hasta aquí. ¡Familia! Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido un poco para también conocer mi visión de los hechos y cómo han sucedido las cosas. Si os ha gustado, le dais al like, a la campana, os suscribís y, sobre todo, al like para que tenga algo de repercusión y se pueda enterar todas esas comunidades, y las de Enrique y tal, que, hombre, que las cosas no se hacen así. Les mando un beso a todas esas comunidades. Les vuelvo a desear a Enrique, una vez más, como dice en la llamada de teléfono, que le vaya muy bien en su canal. Pero que utilice otro tipo de armas. Loli, no me olvido de ti. Quiero darte las gracias por esa llamada tuya de teléfono. Porque si no me hubieses llamado, pues quizás toda esta bola se hubiese hecho muchísimo más grande. Y al final yo hubiese sido, no sé, que no hubiese sido. Así que te lo agradezco de corazón. Y no quiero verte así de angustiada nunca más, ¿ok? Aprovecho ya para mandarte un beso enorme a ti y a tu marido y desearte feliz cumpleaños. Que ya mismo nos vemos. Felicidades. Gracias a todos por estar ahí, amigos míos. Os mando un abrazo súper fuerte. Os doy las gracias por estar siempre conmigo. Estoy súper agradecido por los mensajes que me habéis enviado en mi último vídeo de la visita al monasterio y de la noche en la suite rural, que fue una pasada. Gracias por enviarme esos mensajes y por recomendarme otros lugares de España que tenemos que visitar. Así que os emplazo en breve a un nuevo vídeo en mi canal, vuestro canal. Besos. Voy a pararlo. Voy a pararlo.